Puede pasar que el independiente mendocino llame a un grupo de personas y se haga pasar por el rey de copas. Pero también puede pasar que Midland cuente con la ayuda de su gente para tener una actuación majestuosa. En la Copa Argentina, puede pasar cualquiera. En vivo, este martes a las 21, en Taze Sports y en Taze Sports Play. ¡Gracias!